Hola muy buenas soy Pablo Camino ingeniero informático y tengo tres años de experiencia trabajando con Django en este vídeo voy a mostraros cómo crear vuestros propios template tags ya que puede que los que vienen con Django no sean suficientes vamos a ello voy a usar un proyecto de base que es el que hemos usado para el curso de Django de open webinars lo primero que hemos de hacer es crear un directorio llamado template tags y añadir un fichero python y hay tres tipos de template tags que podemos crear voy a empezar por el tipo simple tag que bueno simplemente evalúa el código y acaba imprimiendo en la en la template el resultado con lo cual definimos una función python normal y corriente que va a ser un contador de cuántos objetos tenemos en la base de datos este es mi modelo voy a importarlo y todos los template tags deben quedar registrados se hace de la siguiente manera este es del tipo simple tag como dije antes hemos de importar esto de Django aquí está perfecto y vamos a probarlo la manera de invocarlo no tiene ningún misterio es el nombre de la función pero eso sí tenemos que cargarlo al igual que el resto de template tags de Django con load y el nombre del archivo veamos si teníais el servidor corriendo de antes reiniciarlo puede dar problemas aquí está 6 perfecto es el número de instancias que tengo en mi base de datos vamos a hacer uno muy parecido solo que esta vez no es un simple tag sino un assignment tag lo vemos aquí está sin argumentos en esta ocasión tengo otro modelo que es company así que voy a hacer por continuar con mis counters aquí va company counter en principio no vemos ninguna diferencia ¿verdad? la única diferencia es que a la hora de invocarlo en nuestro template nos lo va a almacenar en el contexto en vez de imprimirlo directamente entonces podemos decir lo siguiente podemos guardarlo en una variable por ejemplo cc y podemos usar esta variable donde queramos porque ya está añadido al contexto voy a reiniciar el servidor y probamos perfecto así que vamos al último tipo que serían las inclusion tag esta me parece un poco más divertida ya que le pasamos una template y va a renderizarla inclusión tag aquí le decimos el directorio en el que se encuentra la voy a guardar en partials se va a llamar tier list lo definimos con normalidad muy parecido a las vistas que ya conocemos ¿verdad? y aquí va el contexto y aquí va el contexto le voy a dar pues perdón una lista tenemos que crearlo y aquí bueno pues tenemos acceso a esta variable voy a hacer una listita y ahora podemos llamar a a este tag desde nuestra plantilla y de la plantilla que queramos cuantas veces queramos voy a agregar una botella aquí y probamos aquí está veis esta es la lista de cervezas que tengo en mi base de datos eso es todo low 0 0 a a a a a a a a Our